¡Qué buena lobina! ¿Qué onda banda? Buenos días, aquí estamos en la Simapanga, vamos a poner aquí enfrente del sonarco al que me da un poquito más de luz, son las 6 de la mañana, creo que como unos 15 minutos ya amanece, vamos a empezar a navegar, vamos a buscar unos puntos, tenemos unos señuelos que queremos calar, esperemos que se nos den las cosas y salgan por ahí las buenas lovinas, vamos a darle. ¿Qué onda? 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 ¡Suscríbete! 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 esta el jigsito, esta no había sido capturada antes, esperate te voy a salvar, aqui lo podemos ver tiene su cicatriz que le pusieron su marcador, vamos a liberarla, una lo voy a hacer una caminita, ya se cuota andando, andando, esta chiquita andando, asi la voladora, vamonos a los jigsito les esta gustando estoy viendo un cardumen, bastante interesante de alevines, grande 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 alevines por eso estan aqui comiendoselos, esta muy pegado asi a la orilla vamos a tirar exactamente donde esta el cardumen viene 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 y agresivamente le pegó esta lovina en el jigs ya me le madre una patita esta no es la que estamos buscando amigos hay una lovina mas grande abajo todavia lo que estamos usando de trailer es este, un bandido de Guggan esta listo, ando torando, ando torando, vamos a ver si quiere salir otro y la otra la muestra que queremos estas lovinas son bien voraces a pesar de que estamos metiendo un jig llámalo despato osea que estamos metiendo un jig este, para seleccionar estan pegando todas, asi eso quiere decir que que estan muy activas y y ya nos gastamos otro banda se los van a acabar estas lovinitas tenemos una mas otros dos dice que no lo creo para que quede de esta manera asi esperemos no nos lo despaten en la primera vamos de nuevo esta caña esta caña traigo muy poquita linea y no la había revisado por eso mis tiros no son tan largos yo creo que ahorita la vamos a cambiar a otra caña vamos a ver si nos vuelve a dar algo piensen, este puntito ya nos ha dado como cuatro lovinas entonces este vamos a ver si nos queda una mas ya una de cuota y viene otra vean como le pegan la caña viene otra esta muy chiquita esta mmm no tanto porque ya es cuotera y ya es cuotera muy muy cuotera es una lovinas buena te vayas que se le quiero enseñar a la camara se ve bien vamos a devolverla al agua es increible como están queriendo este gig no hay más así como se los mostré como sus pelucas más o menos le están pegando a los de los 10 pies más o menos se cae y trabajo muy poco y luego le pegan no anda como consejo una vez pesqué en un un laguito particular, chiquito y empecé a sacar como con popper entonces este me daba mucha cuenta de que cuando uno saca el agua era tan cristalina que podías ver a las otras lovinas viendo el popper entonces pescaba una una lovina luego volvías a tirar y ya no lo querían tienes que moverte un poquito más para otras lovinas que nunca lo hubieran visto entonces este se aprende en el señuelo si se lo aprenden hay que cambiarle por ejemplo ahorita voy a cambiar el jig voy a meter otra otra presentación porque las lovinas son muy astutas muy astutas consejo del día de hoy muy buen consejo y muy efectivo porque si pasa si pasa aunque esté muy activo el punto si dejan de darle alguna cosa hay que cambiar y tirar otra cosa no puede ser que quieran a poco esta cucaracha no más lovinazo manda el señuelo está haciendo la diferencia oi oi ahora si ahora si ahí viene algo bien metemos un poquito de la zona esto ya salgo bien otra también estaba buena otra del kilillo de ambanda cuando lo quieren algo lo quieren ahí está ahí está la lovina entra la carne un carachito matón una buena lovina una buena lovina hija oh si viene que pedo esta bien grande oh oh esto está esto está perra esto está perra oh 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 la puedo subir está está muy buena muy 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 buena esto es un lovindón qué buena lovina qué buena lovina y ya se me andaba saliendo el chica vaya manera dos kilos cuatrocientos lo voy a registrar como la dos y la voy a dejar ir porque estas las tenemos que guardar para el próximo torneo vean nomás banda lo que salió lo que salió No, 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 no. Qué buen nicho, qué nicho. Vean nomás banda, este es el lobinón que acabo de agarrar ahorita también aquí, con un jigsito, dos kilos, cien, dos kilos, cincuenta, algo así, pues a regresarlo. Qué peleadón me acaba de dar. Bueno, nuestras mejores tres lobinas del día de hoy es una de unos ciento cincuenta, una de dos, trescientos cuarenta y una de dos, cero cinco. Se lo voy a enseñar, ahí está, alcanzan a ver. En total son cinco kilos quinientos. Son las doce, doce. Empezamos a pescar desde las seis y media aproximadamente. Y este, ya la GoPro se le acabó la pila. Ha habido bastantes capturas, pero sin duda alguna la diferencia la hizo este jigsito. Este precioso jigsito. Nuevamente se los voy a enseñar, miren cómo está todo madreadillo de aquí. Pero, muy buena pesca, muy buena pesca. Bueno, bandas, se me han dado olvidando cerrar el video. Quiero cerrarlo de esta manera. Por aquí, este, tenemos un letrero de cerrar entre habitaciones. Cuatro, cuatro, uno, 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 cinco, setenta y tres, setenta y nueve. Y son estas que están aquí. Me he quedado ya dos veces y creo que me voy a seguir quedando aquí porque, sinceramente, están totalmente nuevas. Están muy chidas las habitaciones. Por acá, a este lado, puedes dejar tu lancha. Y, pues, está aquí el fogón de la abuela, que es donde normalmente comemos, está aquí abajo. Entonces, esta es la mera pasada de la rampa también. Y, pues, como tip se los dejo. Gracias por quedarse en este video hasta el último. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!